Hoy vamos a explorar con fascinación la filosofía estoica, donde desafiaremos todo lo que querías saber sobre el control emocional y aprenderemos cómo ser un verdadero estoico. Prepárate para descubrir secretos que transformarán por completo tu percepción de las emociones y la serenidad. ¿Sabías que los altibajos emocionales de la vida cotidiana pueden ser la clave para alcanzar una fuerza interna inquebrantable? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que la filosofía estoica nos enseña. Vamos a ver 12 reglas fundamentales que transformarán por completo tu vida. No estamos aquí solo para presentar estas estrategias, sino que esto nos llevará a un sorprendente viaje de autodescubrimiento y paz interior. Quédate con nosotros y descubrirás cómo encontrar la tranquilidad que ya existe dentro de ti. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que el control emocional puede transformar tu vida? Deja tu respuesta en los comentarios. Estoy impaciente por conocer tus pensamientos. También quiero animarte a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete y comparte este vídeo. Tu participación es clave para construir una comunidad de crecimiento y transformación juntos. Ahora, sin más preámbulos, descubramos juntos cómo los principios estoicos de grandes filósofos como Marco Aurelio, Seneca y Epicteto pueden guiarnos hacia una vida más equilibrada y armoniosa. Comencemos este viaje hacia una fortaleza interior inquebrantable con estas 11 reglas. La primera, control interno, se centra en la capacidad de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no está. Nos enseña a dirigir nuestra atención y esfuerzos hacia aspectos que podemos influenciar, como nuestras reacciones y actitudes, en lugar de preocuparnos en exceso por situaciones externas sobre las cuales no tenemos control directo. La enseñanza clave aquí es aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Muchas veces nos sentimos frustrados o ansiosos debido a situaciones externas que no podemos cambiar. El control interno nos hace enfocarnos en nuestras respuestas y actitudes hacia esas situaciones, en lugar de enfocarnos en cambiar las circunstancias externas. Por ejemplo, si estamos atrapados en un atasco de tráfico, no podemos controlar directamente el tráfico, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante la situación. Podemos elegir mantener la calma, escuchar música relajante o utilizar ese tiempo para reflexionar, en lugar de frustrarnos por algo que está fuera de nuestro control. Este principio busca promover nuestra tranquilidad mental y bienestar emocional, al liberarnos de la preocupación constante por hechos externos. Al entender y aplicar el control interno, podemos vivir de manera más serena, enfocándonos en lo que realmente está en nuestras manos y aceptando lo que no podemos cambiar. El segundo punto es el dominio sobre la mente. Va un paso a más allá del primer punto, enfocándose en cómo ejercemos activamente ese control interno para moldear nuestras respuestas y acciones de una manera sabia y serena. Ambos conceptos se complementan para promover la autodisciplina y el bienestar emocional. Este concepto se basa en las enseñanzas de Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico. La idea central es entender que nuestras acciones y actitudes están bajo nuestro propio control y este control nos da la capacidad de gestionar nuestras reacciones internas y las decisiones que tomamos. Imagina que la mente es como un terreno que podemos cultivar y cuidar. Tener dominio sobre la mente significa que tenemos el poder de elegir cómo reaccionar ante diferentes situaciones en la vida. Aunque no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos el control sobre cómo respondemos a esas situaciones. En lugar de dejarnos llevar por las emociones o el caos externo, Marco Aurelio nos anima a encontrar la serenidad dentro de nosotros mismos. Esto implica no dejar que las circunstancias externas dicten nuestras emociones o acciones, sino ser conscientes de nuestra capacidad para elegir nuestras respuestas. El dominio sobre la mente nos enseña a tomar las riendas de nuestras acciones y actitudes, a encontrar calma en medio del caos y a recordar que aunque no tengamos control sobre todo en la vida, sí tenemos el control sobre nuestra propia mente y cómo decidimos enfrentar las situaciones. Tercero, vivir en el presente. Vivir en el presente según la enseñanza de Seneca es el tercer principio que exploraremos. Este concepto nos invita a apreciar y enfocarnos en el momento actual, reconociendo que el pasado ya sucedió y el futuro es algo que aún no conocemos. La idea es abrazar con entusiasmo y atención plena el ahora, para aprovechar al máximo cada experiencia. Imagina que la vida es como un libro y cada momento es una página que se está escribiendo. No podemos cambiar lo que ya pasó en las páginas anteriores, que es el pasado, y no sabemos exactamente lo que sucederá en las próximas páginas, que es el futuro, pero lo que sí que podemos hacer es disfrutar y aprender de la página actual en la que estamos. Vivir en el presente significa prestar atención a lo que estamos haciendo en este momento, sumergirnos en las experiencias cotidianas y ser conscientes de las emociones y pensamientos que nos rodean. Esto nos permite extraer el máximo provecho de cada situación, aprender de cada momento y encontrar una mayor satisfacción en la vida. Por ejemplo, si estás disfrutando de una comida, concéntrate en los sabores, en la compañía y en el placer del momento, en lugar de preocuparte por lo que pasó ayer o lo que sucederá mañana. Vivir en el presente es abrazar el ahora, con entusiasmo y plena atención, aprovechando cada instante para aprender, crecer y disfrutar plenamente de la vida. Si ya estás sintiendo la resonancia de estos principios, déjame saber en los comentarios cuál te ha impactado más hasta ahora. Comparte tus pensamientos. Cuarto, resiliencia ante la adversidad. El cuarto principio es la resiliencia ante la adversidad y se inspira en las enseñanzas de Epicteto. Aquí aprenderemos a ver las dificultades y desafíos de una manera diferente, considerándolos como oportunidades para fortalecernos internamente, ser más adaptables y crecer personalmente. Imagina que la vida es como un camino y en ese camino nos encontramos con piedras y obstáculos. En lugar de sentirnos derrotados por esas dificultades, la resiliencia nos invita a verlas como oportunidades para aprender y volvernos más fuertes. Es como hacer ejercicio para nuestros músculos emocionales y mentales. Epicteto nos enseña que la resiliencia no es sólo algo teórico, sino algo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si enfrentamos un problema en el trabajo o en la escuela, en lugar de desanimarnos, podemos verlo como una oportunidad para aprender nuevas habilidades o encontrar soluciones creativas. La resiliencia también implica cambiar nuestra forma de pensar acerca de las adversidades. En lugar de verlas como algo que nos derrota, podemos verlas como desafíos que nos ayudan a crecer y adaptarnos. Es como aprender a bailar bajo la lluvia en lugar de lamentarnos por la tormenta. En resumen, la resiliencia ante la adversidad nos enseña a ver los problemas como oportunidades de crecimiento, a fortalecernos internamente frente a las dificultades y a aplicar esta actitud práctica en nuestra vida diaria. El quinto principio es la virtud como suficiencia para la felicidad. Aquí la filosofía estoica nos invita a cuestionar la idea tradicional de que la felicidad proviene principalmente de posesiones materiales o éxito externo. En su lugar, nos enseña cómo cultivar virtudes internas, como la justicia, el coraje, la templanza y la sabiduría. Puede llevarnos a una satisfacción duradera y significativa. Imagina que la felicidad es como construir una casa. Muchas personas piensan que tener muchas cosas materiales o lograr éxito externo es lo que hace que una casa sea fuerte y feliz. Sin embargo, los estoicos nos dicen que la verdadera fortaleza de nuestra casa de la felicidad proviene de las virtudes internas que cultivamos, como ser justos, valientes, moderados y sabios. Cultivar la virtud significa esforzarnos por ser mejores personas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ser justos implica tratar a los demás con equidad. El coraje implica enfrentar nuestros miedos. La templanza implica moderación en nuestras acciones y la sabiduría implica tomar decisiones bien pensadas y reflexivas. Los estoicos nos enseñan que al centrarnos en estas virtudes podemos experimentar una satisfacción más profunda y duradera que no depende de circunstancias externas. En lugar de basar nuestra felicidad en cosas que pueden cambiar o desaparecer, construimos una felicidad sólida en las características personales que podemos controlar y mejorar. En resumen, la virtud como suficiencia para la felicidad nos anima a construir nuestra felicidad en base a virtudes internas duraderas, en lugar de depender únicamente de cosas materiales o éxito externo. Esto nos guía hacia una satisfacción más profunda y significativa en la vida. El sexto principio es la simplicidad como clave. Aquí vamos a entender cómo simplificar nuestras vidas no sólo significa tener menos cosas materiales, sino también adoptar una filosofía de vida centrada en lo esencial. Este enfoque nos llevará a una mayor autenticidad, claridad mental y satisfacción interior. Imagina que la vida es como una mochila que llevamos a lo largo de nuestro camino. Muchas veces acumulamos nuestras cosas en esa mochila. Más de una te sonarán. Como preocupaciones innecesarias, posesiones que no necesitamos realmente y actividades que no nos aportan verdadero valor. La simplicidad nos invita a revisar lo que llevamos en nuestra mochila y liberarnos de lo que no es esencial. Simplificar no significa simplemente deshacernos de cosas, sino también adoptar un enfoque de vida más sencillo y centrado en lo importante. Es como hacer espacio en nuestra mente y corazón para las cosas que realmente importan. Esto nos ayuda a ser más auténticos al vivir de acuerdo con nuestras verdaderas prioridades y valores. Al eliminar lo innecesario, ganamos claridad mental y nos enfocamos en lo esencial, lo que nos proporciona una sensación de satisfacción interior. Por ejemplo, en lugar de buscar constantemente más posesiones materiales o comprometernos con demasiadas actividades, podemos enfocarnos en lo que realmente nos hace felices y con lo que nos sentimos satisfechos. Esto puede incluir relaciones significativas, experiencias enriquecedoras y un sentido claro de propósito en la vida. El séptimo principio es la autosuficiencia emocional. Aquí vamos a explorar cómo desvincular nuestra paz interior de factores externos nos permite enfrentar la vida con serenidad y fortaleza. La filosofía estoica nos guiará hacia la construcción de una fortaleza interna que permanece inquebrantable frente a las fluctuaciones de la vida. Imagina que nuestras emociones son como el clima, puede cambiar y ser influenciadas por eventos externos, pero también podemos cultivar una estabilidad interna que nos permita enfrentar estos cambios con calma y equilibrio. La autosuficiencia emocional implica no depender demasiado de factores externos para nuestra felicidad o bienestar emocional. Los estoicos nos enseñan a encontrar una fuente de paz interior que no está sujeta a las circunstancias externas. Esto significa cultivar una actitud de aceptación y serenidad frente a las cosas que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestras respuestas y actitudes ante la vida. Por ejemplo, si recibimos una crítica o enfrentamos un fracaso, en lugar de dejar que eso afecte profundamente nuestra autoestima o estado de ánimo, podemos recordar que nuestra valía no depende de la opinión de los demás o de nuestros logros externos. Podemos aprender a aceptar la crítica de manera constructiva y a ver el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. El octavo principio es la responsabilidad personal. Aquí exploraremos cómo reconocer que somos los arquitectos o constructores principales de nuestras vidas nos empodera. Asumir la responsabilidad no sólo implica tomar decisiones, sino también enfrentar las consecuencias con valentía y aprender de ellas para un crecimiento personal continuo. Imagina que nuestra vida es como un proyecto de construcción y nosotros somos los encargados de diseñar y construir nuestro propio camino. La responsabilidad personal implica darse cuenta de que nuestras decisiones y acciones son fundamentales para el resultado de ese proyecto. Asumir la responsabilidad implica no culpar a otros por nuestras circunstancias o resultados. En lugar de ver las situaciones difíciles como algo fuera de nuestro control, nos empodera reconocer que siempre podemos elegir cómo respondemos a lo que sucede en nuestras vidas. Por ejemplo, si enfrentamos un desafío en el trabajo en lugar de culpar a los demás o a las circunstancias, podemos reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones. ¿Hay algo que podamos hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Cómo podemos aprender y crecer a partir de esta experiencia? La responsabilidad personal también implica enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones con valentía. Si cometemos errores, en lugar de evadir la responsabilidad, podemos reconocerlos, aprender de ellos y tomar medidas para mejorar en el futuro. El noveno principio es la práctica de la reflexión. Vamos a explorar cómo la introspección consciente es esencial para el autoconocimiento y la mejora personal. Al dedicar tiempo a la reflexión diaria, podemos obtener claridad mental, recargar energías y alinearnos con nuestros objetivos y valores. Imagina que la reflexión es como tomarte un momento para mirar adentro de ti mismo, como si te hicieras preguntas importantes sobre quién eres, qué valoras y hacia dónde te diriges en la vida. La práctica de la reflexión implica ser consciente de tus pensamientos, emociones y acciones. Dedicar tiempo a la reflexión diaria te permite desconectar un poco del ajetreo diario y hacer una pausa para entender mejor tus experiencias y decisiones. Puedes preguntarte a ti mismo cómo te sientes acerca de ciertas situaciones, qué has aprendido y cómo puedes mejorar. La reflexión también te ayuda a mantenerte alineado con tus metas y valores. Si te detienes regularmente para evaluar tus acciones y decisiones, puedes asegurarte de que estás avanzando hacia lo que realmente es importante para ti, en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Por ejemplo, al reflexionar sobre el día, podrías notar patrones en tus emociones o identificar áreas de mejora. Preguntarte a ti mismo qué has logrado y qué podrías hacer diferente te permite aprender y crecer continuamente. El décimo principio es empatía y comunidad. A pesar de centrarnos en el control interno, la filosofía estoica nos recuerda la importancia de la empatía y la conexión con los demás. Descubriremos cómo cultivar la empatía y la compasión contribuye no sólo a nuestras vidas, sino también al bienestar de la comunidad en general. Imagina que la vida es como un tejido interconectado, donde cada persona es un hilo que forma parte de una red más amplia. La empatía es como el pegamento que une esos hilos, creando conexiones más fuertes y significativas entre las personas. La filosofía estoica nos enseña que aunque tengamos un control interno sobre nuestras propias acciones y reacciones, no vivimos aislados. La empatía nos permite entender y compartir los sentimientos de los demás, fortaleciendo los lazos humanos y contribuyendo a un sentido de comunidad. Cultivar la empatía implica ponerse en el lugar de los demás, comprender sus experiencias y mostrar compasión hacia sus luchas. Esto no sólo enriquece nuestras propias vidas al construir relaciones más profundas, sino que también contribuye al bienestar general de la comunidad. Por ejemplo, al ser conscientes de las dificultades que enfrentan los demás, podemos ofrecer apoyo y comprensión en lugar de juzgar. La empatía fomenta un ambiente de solidaridad y colaboración en el que todos pueden prosperar. El undécimo principio es el valor de la objetividad. Vamos a explorar cómo ver el mundo de manera clara y precisa, sin dejar que deseos, prejuicios o emociones distorsionen nuestra percepción. La objetividad nos proporciona una base sólida para tomar decisiones reflexivas y sabias en nuestras vidas. Imagina que la objetividad es como usar unas gafas que nos permiten ver las cosas tal como son, sin que nuestras emociones o deseos nublen nuestra visión. Al valorar la objetividad, nos esforzamos por comprender la realidad sin distorsiones subjetivas. La filosofía estoica nos enseña que al mantener una perspectiva objetiva, somos capaces de tomar decisiones informadas y sabias. Evitar dejarnos llevar por nuestras emociones o prejuicios, nos permite ver las situaciones con mayor claridad y actuar de manera más acertada. Por ejemplo, si enfrentamos un desafío, la objetividad nos insta a evaluar la situación de manera imparcial, considerando los hechos y evitando ser influenciados demasiado por nuestras emociones. Esto nos ayuda a tomar decisiones basadas en la realidad, en lugar de reaccionar impulsivamente. La objetividad también nos permite aprender de nuestras experiencias de manera más efectiva. Al analizar nuestras acciones y decisiones de manera objetiva, podemos identificar áreas de mejora y crecimiento personal. El duodécimo principio es la aceptación de la mortalidad. Marco Aurelio nos recuerda que la vida es más parecida a una lucha que a un baile. Y parte de esa lucha es aceptar la inevitabilidad de la muerte. Vamos a ver cómo esta aceptación nos impulsa a vivir con mayor autenticidad, propósito y aprecio por cada momento. Imagina que la aceptación de la mortalidad es como recordar que todos tenemos un tiempo limitado en este mundo, como si tuviéramos un reloj que avanza constantemente. Aceptar la mortalidad nos invita a ser conscientes de la fragilidad de la vida y apreciar cada momento como algo valioso. La filosofía estoica nos enseña que enfrentar la realidad de la muerte nos permite vivir de manera más auténtica y significativa. En lugar de temer la muerte, podemos usar esa conciencia para enfocarnos en lo que realmente importan nuestras vidas, aprovechando al máximo cada día. Esta aceptación también nos impulsa a vivir con propósito. Saber que nuestro tiempo es limitado nos motiva a buscar significado y contribuir positivamente al mundo, en lugar de posponer nuestras metas y deseos. Nos insta a actuar de manera decidida y valiente. Por ejemplo, si somos conscientes de que la muerte es inevitable, podemos dejar de lado preocupaciones insignificantes y concentrarnos en construir relaciones significativas, perseguir nuestros sueños y hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. En resumen, estas lecciones estoicas no son simplemente teorías, sino herramientas prácticas para transformar nuestras vidas. Si resonaron contigo, no olvides dejar tus comentarios, suscribirte y activar las notificaciones. Juntos continuaremos explorando las maravillas de la mente y el corazón humano. Nos vemos pronto. Hasta luego.